Con una declaración a cargo del general René Bonjome, la 6ª División de Ejército entregó antecedentes respondiendo a la denuncia de tortura que presentó Juan Francisco Alarcón en el Juzgado de Garantía de Iquique. El general dio cuenta de la situación conflictiva de la noche del 19 de octubre en que está fechada la denuncia. El cuartel general de la 6ª División de Ejército, el hotel militar Granaderos y las viviendas fiscales, ubicadas en calle Diego Portales, en cuyo interior se encontraban familias compuestas por mujeres y niños, fueron atacadas por una turba de manifestantes violentos, mediante el lanzamiento de objetos contundentes como piedras y botellas, como asimismo con elementos de fuego, tales como bengalas y bombas molotov. El ejército dio a conocer las imágenes que se captaron de dichos actos de violencia. Un grupo de enardecidos manifestantes procedió a derribar parte de la reja perimetral del hotel militar Granaderos, por lo que un número indeterminado de individuos aprovechó para ingresar a esas instalaciones, procediendo a penetrar en una bodeguilla para robar botellas de vidrio, las que luego comenzaron a utilizar como proyectiles. Según el general, personal de guardia detuvo a uno de los manifestantes. Quien resultó ser don Juan Francisco Alarcón Clemente, situación en que al oponerse a su detención, procedió a golpear a un miembro del ejército, el cual resultó con una fractura y tuvo que ser operado posteriormente en el hospital regional de Iquique. Afirma que rápidamente fue puesto a disposición de carabineros. Se rechazan las afirmaciones difundidas en cuanto a que la detención se produjo en la vía pública y que fue ingresado al recinto militar y con mayor fuerza aún se rechaza y desmiente que haya sido víctima de apremios ilegítimos y torturas. El caso está en la justicia tras la presentación de la querella por parte de Juan Francisco Alarcón, quien sufrió una serie de lesiones en su cuerpo.